El zoológico de Cafán, recientemente ganador de la medalla al mérito ambiental, es el nuevo hogar para 16 especímenes que se encontraban en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cortolima. Nosotros Cafán nos comprometimos con la corporación y con el medio ambiente para darles una segunda opción de vida. Los individuos que ingresaron a la corporación como resultado de rescates e incautaciones adelantadas en el departamento son Seis monos carriblancos, dos monos aulladores, seis guacamayas y dos tucanes para reubicación acá en el zoológico de Cafán en el municipio de Melgar. Antes de ser reubicados estos especímenes recibieron por parte de los profesionales del CAP toda la atención médico-veterinaria y biológica necesaria para llegar a su nuevo hogar. Son animales que son incautados por la policía, donde la corporación hace unos exámenes muy rigurosos y análisis para determinar si se pueden liberar o no. Los individuos fueron reubicados porque su condición física y biológica no les permite la opción de ser liberados en su hábitat.